Ya, ya, ya Las calles son mías, sigo jodiendo pasta Joder aquel que me joda yendo de gasta Joder aquel que se interponga mi camino basta Y ya está el final de tu farsa Si mientes lo sientes, hacia el fracaso caen siguientes pasos No me latáis, ensis cuáis, vienen de gis No escupas hacia arriba, lluevenos, ya no saliva Pensaste estar arriba, estilo de esquiva ¿Quién quieren engañar? Disfrazar la realidad, con esa intención tan lástima Mi mente máquina, pasar página Con Icaro quedó claro, rap, rap, agá Nunca tuviste problemas, una buena educación Haciendo el mamón, jugando en el rap con ficción Este perro amo la calle con pasión Y es falso, sí, echa atención a mi reflexión Tú quieres ser un caster, caster Serás mi caster, dentro de una caula Tú quieres ser un caster, caster Serás mi caster, dentro de una caula Tú quieres ser un caster, caster Serás mi caster, dentro de una caula Tú quieres ser un caster, caster Basta ya, te la pregasta, chanta Todo lo que no me mata me hace más fuerte Mi rap es serio, si no puedes lo decebes Pues ya es evidente que no debes hacerlo Primero el rap no es circo, segundo ser real Pues así, toma, aunque tengas dinero, no tienes flow Yo bailo como corrupto, solo Recoge las jodidas semillas de rencor Algunos quieren colármela, pero me la pela De que me hablan, que ridículo escuchar Tal cuento y hablo del rap Porque represento, no como vos, la lacra del rap Soy la escoria de la historia, memoria Y yo hago esto para desahogarme Yo hago esto para cambiarme, todo lo que quiera joderme Con el estilo verdadero y nadie puede quitármelo Y claro, díselo, verso que vigilo, veniendo de un hilo Tú quieres ser un caster, caster Serás mi caster, dentro de una caula Tú quieres ser un caster, caster Serás mi caster, dentro de una caula Tú quieres ser un caster, caster Serás mi caster, dentro de una caula Tú quieres ser un caster, basta ya, llename un caster A chanta, yo, a chanta, yo Nunca soy un caster, 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 un caster, un golfo amateur De caster, de caster, de caster De caster, de caster, de caster De caster, de caster, de caster, de caster ¡Gol! 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 ¡Gol!